Buenas tardes señoras y señores, para el espacio de esta semana, pues hay tres temitas de suma importancia. El primero es que el pasado 18 de los corrientes, el día miércoles, en horas de la mañana, se llevó a cabo la rendición de cuentas del rector, el licenciado Miguel Méndez Linares. Este señor se presentó acá en el municipio, hizo su rendición de cuentas. A esta altura de la vida, pues ya la rectora, pues ha recibido de manera protocolaria y de manera general toda lo que es la institución educativa, promoción social. Fue muy poquita la gente que asistió a esta rendición de cuentas, conmigo eran más o menos unas 13, 14 personas o padres de familia y madres de familia que asistimos. Fue muy poca la gente que demuestra interés por estas circunstancias, por estos asuntos. La verdad, pues preocupa porque mucha gente se queja, mucha gente dice cosas, pero cuando vienen a esta clase de reuniones, pues poca la gente que asiste. Fuimos, como le dije, más o menos 13, 14 personas conmigo. Hay unas cosas preocupantes, a mi modo de ver, como es la inversión de más de 7 millones 500 mil pesos en la compra de unos elementos deportivos en la vigencia de 2015 y la compra de unos materiales didácticos por más de 17 millones también para la misma vigencia. Estoy en la tarea de solicitar al plantel educativo unas facturas, pues para corroborar y comparar precios, a ver que esto, porque pues va uno al colegio y prácticamente no hay implementos deportivos o los profesores no tienen marcadores o no tienen lápices, no tienen borradores, no tienen nada. Entonces, es preocupante que haya, se haya invertido un poco de plata y que en este momento, pues no haya nada, vamos a ver qué pasa. Eso en cuanto a lo del colegio. También fui llamado por la rectora y por la coordinadora del instituto para que conformara la veeduría del restaurante escolar. Pues bien, yo fui, acepté gustoso ese encargo que me hizo la rectora. El pasado miércoles estuvimos allí en el plantel educativo, allí en el restaurante escolar, a eso de las 12 del día. Y hay algo preocupante, hizo un llamado a atención para la administración municipal, para los comerciantes, los que tienen ferretería, los ferreteros de buen corazón. Miren, esos muchachos al mediodía, hay un sol tremendo, un sol berraco, pues. Y entonces, a raíz de que cortaron los palos allí en el cooperativo, pues no tienen sombra ninguna. Y estos muchachos tienen que hacer una fila larga, pues son 300 alumnos, 300 alumnos que son los que gozan de este restaurante escolar. Y entonces, hasta que no pase el último, pues todos esos muchachos están en el sol, se asolean mucho. La idea es, bien sea por intermedio a la administración municipal que le quiera invertir, o bien sea por intermedio a algún ferretero, de algún comerciante, que quiera donar alguna polisombra, para que, pues, entre todos los padres de familia, pues hagamos un caidizo de polisombra allí, y protejamos a esos muchachos de ese sol tan inclemente que a veces hace acá en nuestro pueblo. Eso, por el lado, pues, de ahí del restaurante. También pudimos evidenciar, y estamos en la tarea de averiguar quién es el, o cuál es el consorcio, tenemos entendido que es un consorcio que se llama, es que, alimentando a la niñez, que son los encargados de suministrar los elementos para el restaurante escolar. Fíjense que no hay sino 30 cucharas, y son 300 alumnos, entonces, de aquí a que almuercen 30 para luego coger otros 30 y otros 30, pues, también es un llamado a atención que les hacemos desde aquí, o bien sea la administración municipal, o bien sea ese consorcio, o bien sea la persona encargada de suministrar los elementos necesarios para el buen funcionamiento de ese restaurante escolar. Pudimos evidenciar que en la alacena, en lo que obra como alacena, pues, hay un enfriador nuevo y hay una nevera numedecita, pero, lastimosamente, esa alacena no tiene una conexión eléctrica, no tiene unos tomacorrientes. Ahí están, sin uso, no la están usando, ¿por qué no hay unas conexiones eléctricas? Falta inversión, y no podemos hablar de educación, no podemos decir que se le está invirtiendo a la educación cuando no hay dignificación de esa educación, o sea, hay que dignificar los espacios, hay que volverlos dignos, dignos para los muchachos que están allí, que se están alimentando, o los que están en el colegio, porque los salones también están vueltos, nada. Entonces, hay que dignificar los espacios para poder exigir una excelente calidad de educación. Este es un llamado a atención que hacemos desde acá, a la administración, a todos los entes encargados de que esto funcione. A los padres de familia también, pues, cuando nos llamen de allí del plantel, pues, acudamos a prestar la colaboración que más podamos. Eso, en cuanto al Instituto de Promoción Social, vamos a estar pendientes de ese restaurante escolar. Mira, el Pital, no digo que sea, pero puede estar inmerso en esos actos de corrupción, en esos actos de corrupción que han salido por todos lados, todos lados han salido esos actos de corrupción. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa. Estamos tratando de mirar el contrato, de especificar, de leer, de mirar bien y a ver qué podemos hacer para que los muchachos no vayan a pasar, pues, penurias allí en ese restaurante escolar. Eso, por ese lado. Bien. Otro tema. En las redes sociales de esta semana anterior, pues, inundaron con la misma problemática del agua. El municipio sigue sometido a ese razonamiento drástico, al cual nos tiene inmersos el señor Libardo Ceballos. Ya estamos mamados. Vea, el lunes pasado, hoy hace ocho días, salió en La Nación, el película La Nación, un documental, un editorial escrito por el señor Jesús Andrés Vargas Gutiérrez. Ese señor decía que las empresas públicas, es decir, aquellas empresas que prestan servicios públicos domiciliarios de conformidad con la ley 142 de 1994, en todos los municipios del departamento, pues, se han convertido en el monumento a la ineficacia, al monumento al derroche y a la corrupción que arrasa con todo, que arrasa en todo el departamento. Para empezar, esas que dicen ser empresas, pues, no lo son. Es una mentira. Y no son empresas simplemente porque no innovan, no crean, no tienen vocación empresarial. Simplemente se dedican a prestar un servicio mediocre, porque aquí se presta un servicio mediocre y ya con eso creen que es suficiente. Ustedes se han preguntado, malos televidentes, de cuánto es el salario del señor Libardo Ceballos. ¿Ustedes se han imaginado, por lo menos, de cuánto gana ese señor mensual, prestando ese servicio irrisorio o paupérrimo que nos presta a nosotros? ¿Se han imaginado? Vamos a averiguar. Yo estoy en esa tarea de averiguar cuánto se gana ese señor. Entonces, mis queridos televidentes, esto no va a parar hasta que ustedes hayan sus casas, hasta que todos nos pongamos la misma camiseta y salgamos a exigirle a ese señor un excelente servicio, porque para eso están pagando los usuarios, para recibir un servicio excelente. Las tarifas han aumentado. ¿Y cómo no van a aumentar las tarifas si usted, cuando se levanta en la mañana y abre esos grifos, lo primero que sale es una bocarada de aire, que eso hace correr a ese contador a diestra y siniestra, y sube su tarifa? Hombre, eso es de ahí. Pero eso no le importa al señor Libardo Ceballos. A él lo que le importa es que le entre platica. Fíjense, lo que decía este señor Jesús Andrés Vargas Gutiérrez, de la Nación, es cierto. ¿Cómo va a ser posible que acá en el pital, ese señor, con esa mentalidad que no le da para más, pues, se craneó la compra de un vehículo recolector de basura pequeño, para tener que alquilar uno grande? ¿Saben cuánto están pagando en este momento por ese carro que están alquilando? Por ese carro blanco de doble troque. Si la vez pasada, por ese otro carro que mantenía varado y que tenía que cargar con cinco galones de aceite para un viaje de aquí a Neiva, pagaban 11 millones, ¿cuántos estarán mensuales? No, 11 millones mensuales. ¿Cuánto estarán pagando ahorita por este? La pregunta es, ¿cuánto verdaderamente le llega al dueño del vehículo? ¿Y cuánto se queda de camino? ¿Cuánto va a parar los bolsillos de Libardo Ceballos? Esa sería la pregunta. Y ojalá todos lo supiéramos la verdad. En estos días, el Consejo Municipal va a llamar a un debate al señor Libardo Ceballos. Ojalá lo hagan público. Ojalá no sea en el recinto del Consejo. Ojalá sea en la Casa de la Cultura. Ojalá descentralicen ese debate. Sea en el Salón Parroquial. Para que podamos ir nosotros, las personas. Que ojalá todo el mundo vaya, que todo el mundo asista, que todo el mundo se queje. Que todo el mundo proteste. Para que ese señor vea que tiene ya aquí y lo están agarrando de acá. Una de dos. O presta un excelente servicio o se retira. Que se largue. Que se vaya. Pero que preste un excelente servicio. Vamos a ver. Ojalá el Consejo lo cite. Cumpla con esa situación. Con ese debate. Pero que sea en la Casa de la Cultura. Donde haya, donde quepa harta gente. Donde pueda asistir muchas personas. O en el Parque Recreacional. O en el Salón Parroquial. Donde quieran. Que descentralicen ese debate. Ojalá y Dios quiera. Y que la gente que vaya, pues le exijamos a este señor Libardo Ceballas. La prestación de un servicio digno. De un servicio con excelencia. Un servicio eficiente. Vamos a ver qué pasa. Esta semana, pues, se van a resolver eso, yo creo. Eso en cuanto al agua. Jodidos. Seguimos jodidos. Y mientras nosotros no hagamos nada, pues, no va a pasar nada. Les traigo una recomendación también. El apoyo a la Liga de Televidentes del Pital. Señoras, señores. Esa es una empresa pitaleña. Los que no han venido, no han tenido la oportunidad de venir aquí. A las instalaciones de la Liga de Televidentes. Pues, no se han podido dar cuenta. Que aquí sí han innovado. Que aquí, pues, han creado. Aquí se han creado espacios. Se han innovado con nueva tecnología. Con nuevos elementos que permiten una excelente transmisión de los programas que ustedes a diario viven. Pero eso conlleva gastos. Y eso es lo que se aspira. De que la gente, pues, colabore. Que la gente contribuya. En el pago oportuno. En las afiliaciones. A esta Liga de Televidentes. No es justo. Pues, instalar televisión satelital. Porque en últimas. Por un solo televisor. Están pagando 20 mil pesos. Cuando en su casa. Si hay 3, 4 televisores con 15 mil pesos. Quieren enseñar todos. Eso en cuanto a la Liga. Por favor. El apoyo a la empresa pitaleña. Esa es una empresa pitaleña que hay que apoyar. Que hay que sacar adelante con el esfuerzo de todos. A mí me han dicho. Que yo soy terco. Y que yo soy porfiado. Y que yo no puedo hacer nada contra Libardo Ceballos. Contra las empresas de Aguadaseo. Que eso no tiene remedio. Bien. La historia de hoy. Para despedirme. Es la relacionada a unas ranitas que iban por el bosque. Y de repente se callaron en un hueco. Entonces. Muchos animalitos. Rodearon el hueco. Y alimentaban a las ranitas para que saltaran. Poco a poco. Esas ranitas. Una de esas ranitas. Se fueron rindiendo. Y fueron decayendo. Y fueron muriendo. Y fueron muriendo. Y fueron muriendo. Pero entre todas ellas. Había una ranita. Pues que. Cada vez. Que ella miraba para. El. 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 Inicio del hueco. Miraba que el resto de animales se movían. Y hacían algarabías. Pues ella como que más se animaba. Y seguía saltando. Y seguía saltando. Mientras los que estaban afuera. Le decían. No sea terco. Usted no hace nada con eso. Vea. No pelee más. Pero esa ranita seguía saltando. Fue tanto su esfuerzo. Que de un salto. Logró llegar arriba. Una vez tan arriba. Las otras ranitas. Y animalitos que estaban ahí. Le preguntaron. Bueno. Pero usted. ¿Por qué siga saltando? Y nosotros le decíamos. Que era acaso perdido. Que ya no. A lo que la ranita. Le respondió. Que. Ella. Era casi sorda. Que casi no escuchaba. Si nosotros. Nos empeñamos. A derrocar. Ese imperio. Que tiene este señor allí. Lo vamos a lograr. Con la ayuda de todos los pitaleños. No con uno solo. Con todos. Vamos a lograr. Que esa empresa. Sea una empresa pública de verdad. Que el alcalde actual. Pueda intervenir en esa empresa. Lamentablemente. Lo primero que hacen los alcaldes. Es pedirle puestos a esos señores. Y esos señores gustosos. Le dan los puestos. Y entonces. Quedan comprometidos. Ojalá y Dios quiera. Que el alcalde. Pues ponga en ejercicio. Lo que dijo aquí. En este set. En un debate. Cuando le preguntaron. Que si estaba de acuerdo. O que si estaba. En disposición. De intervenir en esa empresa. Él dijo que sí. Vamos a ver qué pasa. De todas maneras. Mis queridos televidentes. Que tengan ustedes. Muy buenas tardes. Fuerza positiva. Positivismo. Vamos para adelante. La lucha contra ese señor. El Ibardo Ceballos. Y la empresa de Aguaseo. Continúa. Y nos vemos en el próximo capítulo. Lo de El Cascabel.